Estamos con Axel Ochoa, empezaste de 3, terminaste de 4, bueno, es partido de ahorrar, bueno, partido lindo porque la tanta ganó, jugó bien. ¿Cómo se vio desde adentro? No, creo que entrenamos todas las semanas para eso, sabíamos que era un rival duro y que venía por todo, digamos. Sí, sí, se fue al descenso. Al descenso, y bueno, tratamos de hacer las cosas que habíamos planificado en la semana y por eso no salió todo bien. Bueno, el equipo demostró una muy buena versatilidad defensiva porque cuando le tocó salir a Mariano hubo mucho cambio de piezas. Vos te tocó el lateral derecho, Sánchez de la Saga pasó al lateral izquierdo, la Saga Central cambió y el equipo no se resintió ni mucho menos. Así que habla muy bien de la versatilidad defensiva, el cambio de piezas, que el equipo no lo sintió. Es algo como, bueno, vos dijiste que lo trabajamos mucho en la semana eso, de que, o crees que quizás se dio por este partido, por el tema del banco, que quizás no había un lateral... No, ya igual varias veces había hablado con el técnico, con las dudas que si pasaba algo tendría que jugar afuera. Lo puedo hacer de cuatro, también puedo jugar de central. No, tampoco tengo estatura para hacer central, pero lo hago bien. No, no hay problema en eso. ¿Cómo lo viste al equipo en el segundo tiempo, en el que con el primer tiempo logró meter el gol, que siempre hay que abrir los partidos, es difícil? En el segundo tiempo pareció mucho más, trabajado mucho más el triunfo, pero mucho más tranquilo con la pelota, se lo notaba más relajado. ¿Se percibió eso en el campo de juego también? Sí, sí, tratamos de tranquilizarnos y, digamos, de seguir jugando, porque íbamos a tener otra chance para completar otro gol. Y bueno, eso fue, digamos, que nos lleve a, digamos, a hacer el segundo gol. Poder manejar la ventaja también. Poder manejar la ventaja, claro, pero nada, creo que hicimos un buen partido, dentro de todo en todas las líneas. Muy, muy, recalco muy bien lo defensivo. Bueno, y los delanteros siguen dulces, porque le tocó convertir a Martínez, bueno, también a Pedroso. El equipo en la ofensiva, bueno, Milton está a punto de gol hoy, que también estaba muy bien. El equipo arriba está picante. Sí, sí, está, viene, viene, bastante bien, viene bastante picante, así que, bueno, nada, contento. Bueno, muchas gracias.